Giro Lupex, el radiocontrol que realiza locas acrobacias con neumáticos de amortiguación extrema salta, aterriza e hiperrebota carcasa antishoc para finalizar cada acrobacia de pie o quítala para aventuras emocionantes por ambos lados alucina con los efectos de luz de la carrocería alimenta tu diversión para grandes hipertrucos Giro Lupex, de Vizac